Se creó una comisión de connotados de hombres de empresa y de la sociedad en sentido general civil y fueron ellos que analizaron y vieron la prudencia y la necesidad de que ese contrato sea renegociado porque era el perjuicio del Estado Dominicano. Entendemos que es una gran operación a favor del Estado Dominicano que va a generar beneficios tangibles en favor de la liquidez del gobierno para importantes obras que han sido inociadas y que han sido socializadas ampliamente previo a llegar a un acuerdo entre las partes con los concesionarios. No ha habido una sola crítica con relación a la diferencia entre uno y otro porque es abismal. Este le genera beneficio al Estado. Era imprescindible hacerlo porque la proyección que hay para nuevos visitantes, las terminales no estaban en condiciones de dar respuesta. Con los 775 millones de dólares que ingresarán al Estado en un periodo de seis meses, se ejecutarán varias obras, entre ellas Asfaltado de las Calles de la Caleta, Boca Chica, Vía Expresa desde la Plaza de la Bandera y otras iniciativas en el Gran Santo Dominio.